Hola que tal amigos Como estan? Vean nada mas que nos llego directo desde la region de Paldea Nos viene nada mas y nada menos Que la ETV De Paldea and Fates Scarlet and Violet Elite Trainer Box Vamos a ver que tal esta Esta Bonita ETV Que me da mucho gusto traerles hoy al canal Espero que se encuentren sumamente bien Amigos Ayayay esta expansión Me llama la atención mas que nada por los Shinies Y tambien por algunas cartas Que puede llegar a traer En el caso de este ETV Que puedo esperar Algún que otro Shiny si Aquí vemos el contenido de la ETV Dice The Pokemon TCG Scarlet and Violet Pandea and Fates Elite Trainer Box Includes o incluye 9 sobres De Paldea and Fates Una full art promo Con el Mimikyu Shiny 65 Mikas De Mimikyu Shiny 45 energías Una guia 6 contadores de daño En dados Unas monedas Ah no perdón Unas Coin Flip Die Me imagino que deben ser Este lado no Dos marcadores de condiciones Una caja para coleccionar Con 4 divisores Para mantenerlo todo organizado Obviamente pues esa No lo vamos a usar Y por último Una caja de código De la ETV Obviamente no Y bien Vamos a comenzar Con la apertura de esta caja Que yo se que a muchos Los va a tener mas que emocionados Vamos a ver que tal nos va con esos Shinies Esta es mi primera ETV De Paldea and Fates Estoy emocionado con las ETVs Porque recientemente abrió una de Raring Moon Y ya me vino un Raring Moon dorado Entonces A esta de Paldea and Fates Les tengo algo de expectativas Y cariño Porque si me llamó la atención La verdad me llamó la atención Había querido comprarme uno Dije bueno pues es nueva expansión Vamos a ver que trae la guía Ahí vemos a Pikachu Chusito Shiny Aquí algunos pokémones Tenemos Great Tusk Por ahí un Gengar Tenemos a la evolución de Quaxley La evolución de Fococo Y la evolución de Esprigatito Todavía no me aprendo sus nombres Por aquí Gardevoir X Moon Hill Creo que es el monte luna Este Goldengo Me salió hoy Es muy bonita carta Por acá va Broom Anobarum Y Repavroom Generador de energía Un Ionito Cartitas digamos Comunes Y aquí empiezan los Shinies Shiny Charmander Charmeleon Tauros Entei Oricorio Charcadet Y Arma Roach Estos dos me llaman la atención Charcadet y Arma Roach Después por acá Vax Calibur Pikachu Raichu Toxtricity Toxtricity Perdón Por acá Primeape Monkey Por aquí Knacklestack Carnacle Y Glimet Por aquí ya empiezan Los un poquito más chidos Tenemos a Noivern Glimora Este me salió en la ETB De Ferro Paladín La vieron por ahí Por aquí Chien Pau Dorado Miraidon Dorado Tinglu Dorado Huxien Dorado Chiyu Dorado Coraidon Dorado Algunos Trainers Que pueden llegar a salir Por aquí está El poderosísimo Charizard X Shiny Que se ve Potente la verdad Potentísimo Vamos a revisar Esta última Uff Que bella arte Tiene ese Pokemon en Shiny Es Charcadet Debe ser Charcadet No Este Arma Roach Shiny me imagino O si no Otra variante De Arma Roach La verdad es que No he jugado mucho De Sol y Luna Como para decir Ah bueno Conozco los nombres No Les quedo un poquito mal Allí Pero ya estoy en Ya estoy en eso Amigos Intento ver Si viene por acá Su nombre Pero creo que no Incluso en los Shinies Aún en los Shinies Si Cerulech Que bella arte De Cerulech Shiny todavía Por aquí Charizard X Shiny Fue Coco Crocalor Y Skeledrich Quaxley Quaxuel Y Quacabal En Shiny Esprigatito Floragato Y Meuscarada Y obviamente Mimikyu Shiny Aquí está Vamos a revisar Cerulech Cerulech Me voy a aprender Sus nombres Y por acá abajo Al final Tinkaton Es Tinkating Tinkatuf Tinkaton Si es cierto Este es Tinkaton Shiny Eso fue todo En la guía de jugador Vamos a ver Estos No incluyen Pósters Así que No pasa nada Igual las figuritas De Paldean Son bonitas La verdad es que son bonitas Vamos a dejar La caja de este Que ve por aquí Y Bueno no No quiere estar ahí Vamos a ponerla Fuera De cámara Por último Vamos con la caja Abrimos Ponemos Al buen Mimikyu Shiny Por ahí Y acá Vamos a sacar Primero Mis nuevos dados Chula De dados Que tenemos aquí Vean Que bonito Brilla este dadito De aquí Las dos monedas Vamos a sacar El divisor Ahí está Queda afuera Aplanado Queda así Puede ser un buen Escenario La verdad Y Vamos a poner Los dados De este lado Lo que a muchos Les gustan Son los sobres Sobres Por doquier De Paldean Fates Vamos a dejarlos Aquí Por acá La carta de promo Con Mimikyu Shiny Vamos a ponerla De este lado También Por acá Arriba Tenemos Por acá Los divisores De Mimikyu Ya tengo Muchos divisores Las energías Vamos a ponerlas Por aquí arriba El código promocional De la caja Este me lo voy a guardar Yo Algún día Les voy a empezar A regalar códigos Por mientras Si son Completamente De mi propiedad Sale amigos Vamos A dejar entonces Separada La cajita Esta caja La voy a usar De vez en cuando Vamos a cambiar De posición La cámara Para comenzar Con la apertura De los sobres Que yo sé Que van a tener A más de uno Con La Con Con esta emoción De saber Que es que sale Vamos a poner Los promocionales Por ahí Y Casi le doy En su mandarina A un vaso De Coca-Cola Que me regaló Mi novia Menos mal no pasó Y ahora si Vamos con la apertura De los sobres Aquí hay una vista Clara Espero que si Vamos a poner A Mimikyu Shiny Por acá Bueno Eso lo vamos a dejar De este lado Porque es el promoción Ahora Vamos a comenzar Con el primer sobre De Palian Fates En nombre de Dios Y la Divina Providencia Que este sobre Contenga al menos Un Shiny Sacamos Plastiquito Por acá arriba Código por este lado Subimos Una Y comenzamos Energía Básica Globopus Fijibax Dendini Un Noibat Este está bonito Un Charmeleon Este me va a servir Para mi deck De ¿Cómo se llama? Charizard Un Camerab Un Primeape Shiny Y Arma Roach Junto con Magmurt Soy fan De Magmurtar Este lo voy a poner En mi colección Este se me hace Que también va Para la colección Y este Primeape Si va para Mi colección De Shinies De Palian Fates Este pues Noibat me gusta Y pues Noibat me gusta Es todo lo que puedo Desear Vamos a comenzar Con el segundo sobre Igual Que el nombre del señor Contenga Un Shiny Plastiquito Para este lado Código para aquí Debajo De un momento Listo ya Tenía que alejar Un poco la cámara Pasamos la última carta Que es la energía Y Comenzamos Energía básica Un Pikachu Vean que bonito está Un Gryabart Un Chinchou Un Wobat Un Wobat Saqué uno hoy Junto con su evolución Artazón Este tengo entendido Que es buscado Una Kirlia Neemonas Backpack Neemonas Neemonas Me suena ese nombre Un Ralts Perfecto Ya tengo Ralts Y Kirlia Para mi evoluciones Este Neemonas Lo vamos a dejar por aquí Vean un Free Hibax Con relieve Y un Exegu Normales Este sobre No tuvo Shiny Pero al menos Ya sacamos un Primeape Shiny Digo no Pues no es tan valioso Pero Ahí vamos Ahí vamos Ya Primer Shiny De la ETV Veamos que tal nos va Comenzamos Con otra Aprendersemos Apertura de sobres Sacamos Se va para acá Mandamos el código Para acá Espero que todo se esté viendo aquí De todo corazón Espero que se vea muy bien Esto es pues prácticamente Montón Aquí cartas que me gustan ¿No? Y bien Última carta Se va como primera Y comenzamos Energía Eléctrica Chimecho Gasly Estudiante de Paldea Search Busca en tu mazo Un Pokémon que no tenga Una caja Bueno Una caja de regla Revelala y ponlo en tu mano Por cada paldea Bueno Por cada estudiante de paldea En tu pila de descartes Puedes buscar un Pokémon adicional De esta forma Entonces Barajea tu mazo Ok Pokémon A, X y B Tienen una Tienen caja de regla Tenemos a Fido Por ahí Un Moonlit Hill Ok Un Donphan Ven Un Atticus Hoy por ahí veo algo raro Por ahí veo un brillo muy bonito Este es Trainer Un Monkey Junto con un Primeape Se va Vamos a ver Que se revela aquí No mames Estudiante de paldea Full Art Uy Que bonito es lo bonito Vamos a ponerlo junto con Primeape Shiny Y su evolución Dios Que chulada de carta Que bella carta Vamos a ponerla Vamos a poner entonces Estudiante de paldea Primeape Y Monkey Aquí Estas son los ¿Cómo se llaman? Se me llama el nombre Pero son los Las cosas chidas Que salen Por mientras aquí Donphan Moon Hill Fido Exeggutor Holográfico ¿No? Por ahí Noibat Este Noibat Lo voy a poner acá Nada más con los Pokémones Que me gustan De los demás No los conozco bien Pero vean Estudiantes de paldea Que chulada Vamos a ver Que chulada de carta Ese sobre estuvo muy muy bien Pensé que era un Charizard O algo por el estilo Vamos a ver Que tanta suerte tenemos A ver si no se fue Toda la suerte Con esos estudiantes de paldea Veo algo brilloso Por ahí Pero es solo Holográfico Vamos a pasar Energía básica Scraggy Gimigul No está mal Magmar Para la evolución De Magmortar Por ahí Debo tener un Magui Una Némona Bueno Este me puede servir Vamos a ponerle aquí Un Tocón Un Wimsicott Otro Atticus Un Donphan Raichu Shiny Un Charcadet Y un Raichu Normal Vamos a meter estos dos así Y a Charcadet Obviamente Se va con Alma Roach Ya llevamos dos Shinies En la TV Uno con super evolución Y otro con su versión normal Yo pondría A Raichu Ahí en medio Raichu Shiny Y estudiantes de Paldeas Vamos bien Vamos bien Vamos a poner aquí Vamos entonces Con el quinto sobre amigos A ver que nos llega a salir Si sale algo muy bonito O algo bonito aquí Te invito a darle un like A ver el video Y si sale algo increíble Te suscribes Puedo por ahí algo de brillito Energía de agua Un Haunter Soy fan de la línea evolutiva de Asli Así que ese Haunter Se va para allá Un Whopper de Paldea Un Tan de Mouse Un Mouse También en línea evolutiva Un Iono Este Ionito Lo busco yo Me sirve Me sirve para algunos mazos Vamos a ponerlo aquí Junto con un Nemona Este Kilowattrol Un Wobat Un Cyclizar Y finalizamos con Goldengo Holográfico El segundo Goldengo holográfico Que consigo el día de hoy Vamos a ver con el tercer sobre A ver que tal se porta Abrimos Sacamos Miren un Charmandercito Me lleve spoiler Yo vi que después de la energía del sobre Que es una energía de acero Viene un Charmander normal Se va con Charmillion Un Caramelo raro Se va junto acá Otro Frigibax Un Pinnacle Un Generador eléctrico Muy bien Un Graplock Otra Ionito Perfecto Un Whopper Un Palafine Un Palafine Alterterno Y un Mimikyu Este Mimikyu se juega bien Y Palafine Yo lo pondría acá Lo pondría Tal vez Después de Prime Así Solo porque es Full Art Y Mimikyu Lo pondría En los Pokémon Que puedo usar No estuvo mal Palafine Full Art Alterterno Estos abundan Así que no me emociona tanto Vamos con el Tercer Ah no El antepenúltimo Sobre Código se va para acá Pasamos esto aquí Y Revelamos Energía Puñito Light Otro Monkey Un Flittle Un Chikapu Un Gribart Un Clive Que hace este Una Kirlia más Para la colección Un MT Crisis Punch You can use this attack on me When your opponent Has exactly one price card remaining Puedes usar esa MT Solamente si Al rival le queda Una carta de premio Una Nemona Y vamos a ver la última Iron Friends AX Vamos a poner a Nemonita aquí Y este Iron Thread Yo lo pondría debajo De Palafine O tal vez arriba De Palafine No estuvo mal Un Pokémon AX Será que en este Se va a dejar ver Charizard AX Vamos a corroborarlo Bacons con el Penúltimo sobre Pasamos esto para acá Subimos esto Y revelamos Energía de planta Este Hago un breve Paréntesis Hoy Fue Viernes De League Challenge En donde llevo Jugar Pokémon Es nada más Para platicarles Me encontré Alguien que vendía Bueno me cambiaba Un Shiny Por otro Shiny Y ahí vi el Raichu Shiny Me gustó La verdad me gustó Y le dije este No que está en 150 Y dije yo Ching no pues no Me animé a comprarle TV De Paldean Fates Y resulta que me salió Vean Otro Natu Y estudiante de Paldea Normal Vamos a colocarlo Por aquí Para que sea El Paldean Students Normal Y Shiny Pasamos a Cotony Por allá Otro Kilowattro Otro Clive Vamos a poner los daditos Acá arriba Por el espacio Otro Charmeleon Cargado Un Reloar Shiny Bueno Está más o menos Vamos a ponerlo Yo lo pondría Por acá Es un bonito Shiny Pero no es tan La gran Professor Research Finalmente con la Profesora Sada Yo tengo Professor Research Pero solo con el Profesor Turo Sada es buena Así que la vamos a poner ahí Es un arte bonito Llevamos todos estos Trainers Y Trainer Items Vamos con el último Sobre A ver que tal nos fue Y si tenemos sobre Código por allá Pasamos carta Que en este sobre Nos salga algo Muy bonito Revelamos Energía básica Chincho Pokémon Linterna Wobat Scraggy Básico Otro Gimigool Un Graplock Otra Mochila de Némona Nada mal Un Dachspun Más estudiantes de Palea Bueno esto lo pondría acá Fido Y cerramos con Houndstone Bueno Este último sobre dejó Algo de que Dio algo No dio mucho de que hablar Vamos a ver Como nos Esta es línea evolutiva Aquí está Todo lo bonito Línea evolutiva No Este de aquí Wobat Había visto por aquí En la preevolución de este Así que Revolución Wopper Pineco Frigibax Goltengo Cyclizard Wobat Otro Wobat Por ahí Otro Wopper Otro Donphan Otro Wimscot Otro Wimigool Este Gribart Que se viene por acá Un Donphan Un Moon Hill Pandian Student Gatsley Se va para acá con Haunter Un Chimecho Exeggutor Frigibax Wobat Chincho Gribart Este se viene por acá Un Chigapu Un Quilomen Bien Esto es relleno Aquí está Digamos lo bonito Estudiante de Palea Profesor Research Una Mnemona Dos Ionitos Y una Artason Pandian Student Este Hubo un Mega Choque Se escuchó un Super Choque Aquí cerca Yo metería Este aquí Tengo el Pandian Student La verdad está muy bonita Esa carta Un Raichu Shiny Un Raichu Normal Pero lo gráfico Un Primeape Shiny Un Monkey Un Relor Iron Threads Y Palafin Vamos a poner esto aquí Acá Tenemos Un Ralts Dos Kirlias Y un Mimikyu Por acá Charmander Charmillion Aquí ya vimos Que es Yono Yono Generador Carmelo Artason Las bolsas de N1 No sé que tan buenas sean Pero pueden servir Y estos que son líneas evolutivas Que pues prácticamente van para El relleno Pero aún así Son Es una línea evolutiva Por ahí químico Bien Esa fue toda la apertura De la noche de hoy Para cuando lo suba Va a ser de día Así que espero Les haya gustado mucho Conseguimos Una carta muy bonita Dos estudiantes de Palea Raichu Shiny Primeape Esto es lo más destacable Lo demás Si bien no está mal Es un poquito Más Por cuestión de gusto De persona Bueno si Estuvo bastante bonito Que nos salieran Los estudiantes de Palea Es una carta bonita Y bueno Es un arte bonito Más bien Eso ha sido todo por hoy Amigos Espero que les haya gustado Mucho la apertura De la ETB De hoy Obtuvimos Algunas cositas De relleno Pero pues no estuvo mal La verdad Si me gustó La verdad Si me gustó La ETB Y siento que lo voy a estar Utilizando un tiempo Así que Pues sin nada más Que añadir amigos Eso ha sido todo por hoy No olviden suscribirse Y dejar un like Para más de Pokémon TSG Nos vemos En el próximo video Adiós